Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo invento para eludir esa arena incómoda pues en la playa, que se te mete por todo sitio, ¿verdad? Una alfombrilla que absorbe la arena. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a verlo. Esta alfombra absorbe la arena. Originalmente se diseñó para el aterrizaje de los helicópteros, para evitar el levantamiento de polvo. Con este diseño de dos capas, toda la arena cae debajo de la alfombra. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ¿qué opináis de este invento? La verdad es que para playas genial, porque es que es verdad, la playa, ¿qué es lo más incómodo de la playa? Pues la arena. Si te la puedes quitar con esta alfombra, pues una maravilla. ¿Vosotros qué opináis? Déjamelo en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video